muy buenas familias buenas tardes qué tal cómo estáis ahora buenas tardes porque he estado toda la mañana que no he parado familia y no he tenido tiempo iba sin batería y diopona si no puedo grabar el ejercito del cimán si os acordáis que le compré este de color mostaza mira levantan ahora sí o no así este de color mostaza y se lo compraron ahora espera espera se lo compraron negro vale pues el negro para el momento espera para el negro está descosido de aquí tiene un rajo de aquí que yo no me da cuenta un agujero y mal me ha dicho no lo descanso y dice que lo va a apañar y ya está y dice que es ropa del cimán que quieres no es ropa de calidad escúchame no la ven no la se está portando más mal hoy hemos ido a hacer un par de recasos esta mañana porque venía todo es como a las botas he venido con ella con una ansiedad súper nerviosa que subía de un día cepal os prometo que me lo tomo en esos días que hay muy nervios para que os voy a engañar vale entonces no no es que no he tenido tiempo de bloquear es que no para el pendiente venga debajo el pantalón en mí donde lo tienes le voy a poner las botas que le compré estas pero no me gusta ver a no la compota familia que hay un momento si no no se los voy a las dos me he acostumbrado a verla con bambas y ahora la veo está rara un botán no me gusta pero una segunda y es para que cambie un poco de calzado pues ahora las tengo que aprovechar pero son bonitas son muy cookies es que sí son muy cookies igual le pegaría un vestido no es lo tardos no sé que la combinación con el tejado no me hace mucha gracia y hemos ido vamos lo que tiene bueno yo llevo botas ahora pero bueno las botas que llevo yo tengo unas de color así como grisáceas altas y estas que son marrones espera espera mira estas sal tira para allá estas que son una colchadita estas son del primar y estos son súper cómodos parece que tenga el pie en una nube pues familia y me dirás y dónde vas arreglada bueno vamos a dar una vuelta porque es mi último día de fiesta y luego me esperan tres días de trabajo y como no hemos hecho nada con el papi pues nos vamos a dar una vuelta mira hasta mañana lo guapa que la ha peinado y todo subir a donde no es que a la mesa no se sube no no se sube vamos a coger el abrigo y nos vamos va familia voy a terminar de prepararla no veo la familia dice voy a terminar de prepararla y comenzamos el blog a ver que sale hoy por aquí bueno comenzamos un blog más 2 toma y comenzamos nuestro i Vale, estoy preparando Porque me llevo el carro Porque como Nacho sí está más suelo que se duerma Pero aquí no hay luz Aquí hay luz, sí, no peligra el móvil Con la Nora Está muy movida hoy, está Está insoportable Pero bueno, es una niña Mirad, me llevo este para mí Y el otro, Nora Me llevo la merienda puesta, familia Aquí está Ay, dame Mira, antes no encontraba mi móvil Lo había puesto en el carro, en la capota Sí, es tuyo, pero no lo llevamos Me llevo este natural Para Nora, con azúcar de caña Este de proteína Y en una bolsita me llevo una manzana Que es también para mí Y para ella un bollito con nocilla No, 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 no Pero sabes que aquí no Espera, mira, mira Ya, pero es que mira, aquí manchas en la silla Vale, ya está Me llevo esta bolsa, que son del Ikea Que ya no las hacen Tengo dos Tenía tres Pero una se la regalé A una compañera de trabajo ¿Has visto lo que te ha pasado, no? Mira lo que le ha pasado por lista Mira lo que le ha pasado Mira lo que le ha pasado a tu hija por lista Porque no para No para y no para Y esto es lo que pasa Estas las compré en el Ikea Pues ya no las hacen Y es una maravilla familia Y yo siempre la tengo Las tengo en el bolso una y en el carro de Nora otra Muy bien ¿Por qué? Porque si vas a comprar o lo que sea Agua para Nora Agua para mí también Desinfectante Porque si entramos a algún baño Pues Nora Pues necesita sendarse la taza al bate Entonces yo cojo papel Y lo desinfecto todo bien Ella quiere verlo todo Espera Ah mira aquí tengo otra cuchara Tengo cuchara por todos los lados De los bolsos Vale ¿Qué más? Toallitas Por si acaso Para Antiguamente me llevaba una muda de ropa Ahora ya no Ya no hace falta Mi bolso Espera Nora Eso sí Que no falten Clines Esto sería que llevamos en el bolso Está pesada esta niña Porque ¿Qué? Dile a papá que te ponga chaqueta Va Que nos vamos Yala Papi ya estás ¿Tú quieres que Uy Ha desaparecido Ismael ¿Tú quieres algo para merendar? No ¿No? La tarde es muy larga ¿Eh? La tarde es muy larga ¿Eh? No Pero si Mira Mira No Esa Son las cuatro y cuarto Es que Se quería ir a las dos de la tarde Pues no puede ser No puede ser Vale Pues ya está Para Nora Un yogur Vale Un bollito Ya está Yo la manzana El proteico Creo que ya está No Esta no Esta chaqueta no Esta es muy finita Venga Ponte la otra A mí ya nos marchamos A ver cómo sale la tarde hoy Porque estamos todos un poco nerviosos Creo yo Ya tenemos el coche en la estación En la estación En el parking De la estación Del tren Y nos vamos a entrar a Barcelona Ya sabéis que tenemos La tarjeta Que pues Que puso el estado Esa tarjeta De viajes ilimitados Pues aprovechamos nosotros Y nos marchamos a Barcelona A dar un paseíto Que la otra vez fuimos Pero Vamos Nora Vimos solo una parte De Barcelona A ver Barcelona es inmenso Necesitas días allí Para recorrerlo todo Pero las zonas así Más concurridas Más navideñas Pues vimos solo una parte La de la catedral ¿Sabéis? La de la La fila de Santa Yusia La feria de Santa Yusia Y esas cosas Pero nos faltó ir Por la parte del puerto Y tal Que creo que también Tiene que estar bonito No sé Vamos a Barcelona Eso sí que lo sé Y ya está Y os venís con nosotros Aunque sea un ratito La Nora no quiere ir al carro Pero el carro No lo lleva a una familia Porque es por si se duerme Porque Nora ya es grande ¿Vale? Para ir en carro Pero claro Si se duerme es un paro Tiene que llevarla en brazos Si no es el que se lo digan a Ismael Es que le tocó en Marrocos Por decir que Llevarla en brazos Más de una ocasión Para mí ya estamos esperando ¡Eh! ¡No, no, no! Siéntate, siéntate No, para Mira el sol ¡Oh! Tenemos el sol aquí delante Hace una temperatura súper buena Mira, no me he puesto en el abrigo Lo tengo ahí en el carro Pero bueno No tardaré en ponérmelo Porque enseguida refresca ahora Estamos esperando el tren Se ha ido uno Pero pasan muy a menudo Así que no hay problema Pasaba el tren cuando nosotros íbamos Veníamos por este lado ¿Sabéis? Pero claro Tienes que pasar por la taquilla Para pasar la tarjeta Entonces claro Ya se ha ido Pero bueno Ya han anunciado el siguiente Ya viene nuestro tren Familia Digo Que pasan cada 10 minutos Ni cada 10 Cada 5 Lo que se acaba de ir Y mirad Ya lo tenemos aquí Dirección Barcelona El tren Este sí Venga vamos Ven por aquí Vamos a coger el tren Venga Sube tu papá si quieres Primero Y ahora subo con Nora A la ventana Nora Ya me sienta aquí Y el papi se siente aquí delante Y nada Ahora 40 minutos papá Sí Por ahí ¿Eh? Por ahí Por ahí Por ahí 40 minutitos Bueno Nora le ha dado hambre en el tren Se ha comido el yogur Y ahora se está comiendo el bollito Que le he hecho con nocillo Así que nada Ya está merendada ella Ya hemos llegado Familia Son las Mira por ahí viene otro Ah no es el metro Es que la Sí La parada de Plaza Cataluña Que es donde estamos Es subterráneo Porque coincide con Con el metro La Nora ha merendado Quería hasta mi yogur de fresa Dice fresa La manzana también La ha pegado un poco A la manzana Dice Tengo hambre No sirve para mí Que el viaje era Dado un poquito de hambre Bueno pues nada Vamos a coger el ascensor Para salir directamente A lo que es la Plaza Cataluña Vámonos Familia Dice Bueno ahora es de noche Dame la mano ¿Para dónde vamos? Mirad que bonito El corte inglés Y ahí está Hacen un festival de navidad Bueno pues estamos En la Plaza Cataluña Vamos a pasear Hace fresco ¿Eh? Ahora ¿A que sí? Estamos tan calentitos En el Mira mira Ahora está feliz Estábamos tan calentitos En el tren Familia Nos estaba entrando Hasta sueño Mira que feliz está Familia Que ambientazo Que tenemos En las ramblas Mi hija Va como vamos Ay perdón Me he cruzado No podía frenar Es que no me da cuenta Que estaban haciendo Una foto Familia Hay muchísima gente Mirad ahí en el fondo No sé si lo apreciáis Y no hace nada de frío O sea nada Qué bonito Toda la decoración navideña Está muy chulo Barcelona en navidad Ya es bonita Barcelona de por sí Imaginaos en este mes Preciosa Mira familia Hemos vuelto a la tienda Que está cerca de las ramblas De Cataluña Que es la Prima Mix Mirad ahí Tienes el nombre Prima Mix Y bueno Voy a repetir Me voy a llevar Que me pidió mi hermana Me voy a llevar la Weather esta De Protein Porque esta la he visto En Amazon A 5 euros y pico Y aquí 3,50 Pero esto es por 1 ¿Sabes? Está súper bien Así que ya le he cogido A mi hermana 2 La punta y mares Si nos llevamos Pero no creo que Quiera más Y bueno Es la tienda Que os traje el otro día ¿Os acuerdáis? Está súper bien De precio Está súper bien Estoy fascinando Con esta selección Porque mira Tenéis hasta Sustitutivo De De comida O sea que puede ser Perfectamente Una merienda 3,50 Te sale a 1,50 Bueno un poquito De más de 1,50 Luego mira Hay croissants Proteicos Mira Sandwich Cocoa Este 1,50 Que ni tan mal Reducido En carbohidratos Está muy bien Bebida de proteína Bueno esto Que esto Ya os lo enseñé Mira Barrita Esto puede llevarme Una barrita Ahora Para merendar Con el yogur 1,25 Están bien Me voy a coger Una de estas De Oreo 1,25 Me voy a llevar Una de cada Me voy a llevar Una de cada Voy a mirar A ver los ingredientes Y el azúcar Y todas esas cosas Mira que hay más Esta no contiene Nada de azúcar Ahora esta es de naranja Mira 1,15 Esta 85 céntimos 1,25 Estas tienen 13 gramos De proteína No tienen mucha Pues estoy pensando De para llevar 1,15 Esta Estará buena Estará buena De naranja Mira de fresa Con colágeno Y esta es de De plátano De chocolate 1,15 Están súper bien De precio Hombre un euro 1,15 Mira esta No se va a coger Ahora He dejado esta Madre mía Mirad todas las que me llevo Familia Es que las veo Súper baratitas Mira Fijaros Las vitaminas Cabello Piel Y uña Y encima Es 2x1 Omega 3 Todo Todo esto 2x1 Vitamina C Multivitaminas Está súper bien Mira esta también Para melatonina Para dormir Viagra Parecido Vamos Yoduro Aunque no se lo que es Está muy Muy bien Todavía estoy en la entrada En el colágeno Bueno He dejado Lo que es el El imán está por ahí He dejado esto No lo he cogido Lo he dejado Está bien de precio Porque mira El precio anterior Era de 5,64 De hecho Es lo que vale este Este Que es de caramelo Y vainilla Bueno Yo me llevo todas estas Familia Mira Estoy merendando La barrita Hasta cero Que he pillado Está súper buena Está muy buena Mirad Es de naranja Y chocolate Y me ha cogido Otra para merendan Ahora Con un batido de proteína Mira a Ismael Donde está merendando Que merienda Soy Ismael Como está la barrita Ahí está Uy Se toca un trozo Que rabia Está muy buena Uah Mirad Ay cariño Va a decir Mira lo que es típico Aquí en Cataluña Para los que no lo conocéis Es el cagané Esto se pone en el Belén Aunque no lo creáis Y luego está lo que es el cagatío Que se hace el 24 de diciembre Por la noche Le dan golpes Con un bastón Y cagajuguetes Pues nada Vamos a seguir Vamos a dejarla Aquí tenemos la rambla Que Pero está muy llena Que sí ¿Qué papá? No sé qué lleva Está bueno Es de naranja No sé Pero está A mí me ha gustado mucho Y 1,15 O sea Súper barato Vamos Pues vamos a pasear Por esta calle Familia Voy a grabar un poquito Por aquí Bueno aquí ya vinimos El otro día Y lo enseñé ¿Os acordáis? Que no las hizo fotos Con el papá Noel Pero no estaba No estaba esto Estos vídeos Que han puesto Esto es el ayuntamiento De Barcelona Hay muchísima gente ¿A que sí papá? Hay un ambientazo Claro Tener en cuenta Que para nosotros ¿Qué día es hoy papi? Hoy es 22 de diciembre O sea Todavía no ha pasado la navidad Por eso hay tanto ambiente Bueno Y Olga está Después de Reyes Esto sigue así de ambiente Hay un montón de gente Nora está haciendo su siesta Familia Así que vamos paseando El papi y yo Vamos hablando de nuestras cosas Y disfrutando del paisaje Y de todas estas cositas Que hay por aquí Mirad cuánta gente Familia Mirad dónde se han llevado Nuestros pies No sé si os acordáis Que el año pasado Vinimos por aquí Este es el paseo Ya que vas a la Barceloneta Y es como un recinto ferial Pues para los niños Dedicados Ahí está la Noria Allí están Maremanos ¿Os acordáis? Ahí está mi marido Y ahí está Cristóbal Colón Y la Rambla por allí Pues me he acordado Que estaba esto por aquí Así que vamos a ver un paseito Mirad hay pista de hielo Aquí el tío vivo este Caballitos Esto pues no sé si es una carroza Luego puestos de comida ¿Veis? Y la Noria ya al final Qué guay, ¿eh? No te has seguido durmiendo Así que nada Un respiro que nos da Porque hoy está muy rebelde Seguimos paseando ¡Qué Noria más grande! Preciosa, ¿eh? Ahora vamos a... Tenemos que entrar... ¡Ah, no! Podemos entrar por aquí, papá Ah, pues entramos ahora Cruzando este puente Y vamos a... Vamos a entrar Para tener acceso A la zona esta Que es súper chula Vinimos el año pasado Es que cada año Hacemos los mismos recorridos, ¿eh, familia? La Noria es súper chula, ¿eh? Me encanta Pero tiene que ser bonita de día, ¿eh? ¿Verdad, papá? Para subirte de día Pues ahora también, ¿no? De la noche No se verán muchos sitios Pero ahora es más bonita también Ya, se ha dado encendido Y ahí tenéis Cristóbal Colón De día y de noche ¿Eh? De día y de noche, ¿no? De día y de noche también Podemos cruzar por aquí, papi Sí Vale Pues vamos por aquí Bajamos Y ya entramos aquí Al recinto este Bueno, a ver el recinto Que no es un recinto Es la calle igual Pegada al puerto Pero en el mes de diciembre Pues lo... Lo habilitan para El tema navideño, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No he hecho bici, pero he caminado muchísimo. Cosa que estoy muy contenta. Familia, me voy a quedar aquí. Nos vemos en un próximo video. Si Dios quiere. Y como siempre digo, ser felices. Nos vemos mañana en un vlog más. Así que no te lo pierdas a las nueve de mañana. Bye, bye. Nos vamos a cambiar de ropa, Nora. Adiós. 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 Adiós, familia. Ser felices.